Manuel, Manuel, es el presidente de la Ronda Campesina. Y allí pues los traficantes de terrenos, los mineros ilegales hacen de las suyas. Las comunidades indígenas libran una batalla sin cuartel defendiendo sus terrenos en contra del narcotráfico, de los mineros ilegales, de la tala ilegal. Y el alcalde de Puerto Inca dice, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? En sus narices ocurre todo. Puerto Inca ha sido declarado en emergencia en el 2019 y solamente tiene a la fecha 30 policías. ¿Es una burla o qué? Lorena Ormeño. La primera bala me choca a mí en esta parte de acá, entra por acá y sale por la parte de la nariz. Vienen y me dan otro tiro de gracia, vamos a decir, ¿no? Acá parte del corazón y salida por acá. Esta mujer, a quien por su seguridad llamaremos Catalina, literalmente burló a la muerte, aunque el padre de sus tres hijos no lo logró. Él muere aquí en mi encima. Él viene a caer acá. Hasta el día de hoy me hago preguntas y me quiero explicar cómo vino él arrastrándose de lejos que estaba hacia mí. No sé si ellos lo botaron ahí a mi encima. Como quien decir, ahí está tú muerto. El tiro de gracia que le dan es la parte frontal. ¿Como una ejecución? Sí. Catalina debió fingir estar muerta al menos una hora con el cadáver de su esposo sobre ella, hasta que la auxiliaron. Es la han seguido ya. Es la buena jugada, porque no hay ni un policía acá. No hay ni un policía. Ahí está. Es justo hoy. No hay ni un policía. Fueron en busca de mí a la posta, haciéndose pasar por mi familia. Yo no tengo familia acá. Ahí es donde los doctores me escondieron en un armario. Fueron atacados el 17 de febrero de 2018, mientras viajaban en su moto por el kilómetro 51 de la carretera Fernando Belaúndeterri, una ruta dominada por traficantes de madera que hoy controlan la provincia de Puerto Inca, en Ucayali, y que a punta de sangre y fuego invaden y se apropian de terrenos privados para depredar los bosques amazónicos. ¿Por qué lo matan? Por tierras. En la tierra que ellos llegan a invadir era pura troncos maderables y ellos entran, invaden y se hacen dueños de ahí. A una semana que iba a ser un desalojo, lo matan. ¿Y cuando lo matan a él, ellos se retiran o se han quedado en el lugar? Se quedan. ¿En este momento, desde el 2018 hasta el 2022, siguen ocupando ese lugar? Sí. ¿A pesar de que hay un proceso judicial por el asesinato y todo? Sí, siguen ahí. Pero su esposo fue solo una de las decenas de víctimas que en los últimos años han cobrado estas mafias. Vamos, ya, por calma. Así quedó la camioneta del abogado Kevin Mendoza Rojas, emboscado en mayo de 2019, como represalia por desalojarlos de un terreno. El chofer encendió el vehículo y recibió impactos de bala del lado de donde él se encontraba. Tranquilo. Estaban personas camufladas, dada la espesura del monte que existe por ambos lados, y dispararon a quemarropa, con la finalidad quizá de neutralizar al chofer y emboscarnos a nosotros más adelante. Milagrosamente, el chofer logró sobrevivir, evadió, nos recogió aproximadamente en este lugar y nos fuimos con toda prisa hacia Bonjumbo. Fue el segundo ataque, pues desde que aceptó representar agropecuarias en Isidro Plantar, la muerte le respira en la nuca. Hoy no sale a la calle sin el resguardo de agentes armados, una medida de supervivencia, pues la empresa se disolvió. Nos encontramos actualmente en lo que en algún momento fue el vivero de lo que fuera la empresa Plantar. Desgraciadamente, todo lo que en algún momento formó parte de la misma está, como ustedes lo pueden ver, inutilizable, ha quedado completamente abandonado. ¿Qué fue Plantar? Bueno, Plantar fue una empresa consolidada por ocho socios. Se decidió invertir en la compra de predios en esta parte de la selva central. Compramos los predios para reforestarlos. Nosotros sembramos la madera y aproximadamente hace cinco años la han venido ya talando indiscriminadamente estos delincuentes, pues que han usurpado los predios, han asesinado a personas y se han beneficiado con la tala ilegal de la madera. Y es que el proyecto iniciado en 2006 tras la compra de 4.000 hectáreas de bosque en la selva central tenía como misión reforestarla para recibir el bono carbono que paga el gobierno norteamericano por preservar este pulmón del mundo. Operó sin problemas hasta 2016, hasta que los árboles crecieron lo suficiente para ser atractivos a los traficantes. Empieza con el atentado a un trabajador, le dispararon en el brazo luego de amenazarlo con la finalidad de que abandone uno de los predios que teníamos ubicados en el kilómetro 41 de la carretera Fernando de la Úndeter. A este atentado se sumó el de Catalina y su esposo, pero el más brutal ocurrió en junio de 2020, luego que trabajadores hallaron un aserradero clandestino levantado en sus tierras por los traficantes. Hemos encontrado un aserradero a cinco kilómetros entrando, provisto de todo el implemento necesario para estabilizar las maderas. Bingo, c***o. Pero lo que pensaron sería su final inició una arremetida sangrienta. Cuando dos trabajadoras retiraban la madera talada ilegalmente, los delincuentes los emboscaron, les dispararon y uno de ellos fue carbonizado dentro de un vehículo. Así, sangrientos e imparables, se apoderaron y deforestaron miles de hectáreas. Nos encontramos en lo que en algún momento fue el área de viveros. Esto era cubierto por una tela negra. ¿Cuántas plantas debían haber en cada línea? 15 mil plantas aproximadamente. ¿Podemos entrar a ver? Sí. Se tienen tres hileras. Cada hilera contenía dos planchas de 36 tubetas. Las semillas germinaban hasta cierta edad y eran posteriormente reforestadas en los predios. ¿Y de eso ya quedó nada? Lo que ven solamente sirve sustento para el guardián de la casa. De germinar 25 mil semillas cada tres meses pasaron a cero, mientras las víctimas se multiplicaban. ¿Cuánto vale la vida de una persona en medio de este negocio sangriento de la tala ilegal? Lo que podría valer un árbol, que en este caso es de Bolay. 30, 40 soles. Y bajo ataque, los socios identificaron a las presuntas cabezas de esta mafia. Catalina reconoció como los sicarios a los hermanos chotanos, Franco Rodríguez Chávez, alias Gato, y Fernando Rodríguez Chávez, alias Jairo. Ambos fueron detenidos, pero quedaron libres. Uno porque los jueces revocaron la prisión, y el otro porque el fiscal olvidó ampliar la detención. El señor Fernando Rodríguez Chávez asesinó a una persona con arma de fuego y quedó en libertad porque fue sentenciado a solo cuatro años de prisión suspendida. Respecto al señor Franco, Rodríguez Chávez tiene una investigación que ya está en etapa de juicio oral por pertenecer a la organización criminal los gatilleros del nororiente. Asesinaban personas, tráfico de influencias, robo con subsecuencia de muerte. ¿Cree en la justicia? No. Ni en la justicia, ni en los fiscales, nada. Habiendo pruebas, habiendo declaraciones de mi parte, habiendo un muerto por medio, que es el papá de mis hijos, un herido, que soy yo, entonces, ¿dónde estamos? Pese a su prontuario, hoy esta familia dominaría esta parte de la selva central, teniendo además a su hermano Manuel como nueva autoridad civil. Nos hemos dado con la sorpresa de que el hermano de dos personas que tienen un amplio prontuario delincuencial es presidente de una ronda campesina en un lugar donde ellos habrían cometido una serie de ilícitos. Y no solamente los ilícitos que nos atañen a nosotros, sino también a otras personas. Este grupo es reconocido por CUNARC, la Organización Nacional de Rondas Campesinas, que organiza reuniones con la policía y hasta el expresidente del Poder Judicial. ¿Alguna gente como que tilda a los ronderos que supuestamente estarían violando el derecho a las personas, a los ciudadanos, con los castigos que ellos aplican? No, pero usted ha sido bien claro el día de hoy justamente para explicar este tipo de casos. Efectivamente, mire, violación de derechos humanos es, por ejemplo, cuando a una persona le mutilan el cuerpo, así le cortan un brazo, le malogran la nariz, los ojos. Esas cosas, por ejemplo, las rondas no hacen. Las rondas no torturan, las rondas no violan, las rondas no mutilan, ellos respetan los derechos humanos. Ahora, obviamente, sí aplican castigos que ya expliqué, que son castigos corporales, que son castigos que a nuestros padres nos han aplicado cuando éramos niños. Con estas licencias, son ellos los que a falta de policías hoy vigilan esta zona, donde según reportes oficiales, el tráfico ilegal de madera mueve más de 30 millones de dólares al año. Negocio millonario y sangriento, pero no el único. La depredación de bosques en este momento en la región Ucayali ha avanzado a gran escala, ya no tal vez por la presencia mucho más de taladores ilegales, como son las que llevan la madera, sino más es por el narcotráfico. Nosotros hemos hecho un diagnóstico con el apoyo de la institución DAR y Propurus hace tres meses atrás. Encontramos que existen más de 57 pistas de aterrizaje clandestino hechos por el narcotráfico. Así que el BRAE ya no es en la zona de la Purímac y Río Mantaro N, sino el BRAE en este momento es la región Ucayali. Y si hacemos recuento rápidamente, vamos a ver claramente que esta situación es álgida aquí en este momento en la región Ucayali. Berlín Dickens Ríos es presidente de ORAW, organización que agrupa más de 400 comunidades nativas que hoy pagan con sangre enfrentarse a los narcotraficantes que invaden sus tierras y responden a su resistencia con balas. Solo en pandemia, 13 líderes indígenas fueron asesinados. Las autoridades aquí no están siendo responsables frente a esta mitigación del impacto que va a generar más adelante. Y cuando hay narcotráfico trae caos social, trae amenazas y trae contaminación. Y tal vez no solamente la presencia del narcotráfico, que es mucho más fuerte, también la presencia de la minería ilegal, por ejemplo, en Puerto Vín, que en este momento comunidades enteras están siendo arrasadas por grandes empresas mineras ilegales y allí mucha gente se presta. Hasta las propias autoridades o la propia policía, la fiscalía está metida en este tema como corrupción. Entonces, imagínate, es una gran desesperación. Nadie controla a nadie en este momento. Víctimas invisibles para el Estado, que viven en el bosque talado y saqueado por mineros ilegales y son el punto de partida de la droga al Brasil. Puerto Inca, que agrupa 62 caseríos, es tierra de nadie. Buscamos a su alcalde, que para mostrar su realidad nos llevó a solo 15 minutos de su plaza principal. Usted puede ver en el sector del fondo, se ve tierra removida por la parte baja. Todavía hay cierta vegetación, pero ya en la parte superior puedes ver una maquinaria que está moviendo un brazo para poder sacar los materiales de este sector. A solo 8 kilómetros del municipio, mineros ilegales abren impunemente tajos que desangran nuestra Amazonía. Este es solo uno de los miles de tajos abiertos en toda nuestra selva para sacar oro que hacen los ilegales. Lo primero, obviamente, es arrancar los árboles y el pasto para poder abrir caminos con los que traen maquinarias para empezar a sacar la tierra. Después de hacer esto, empiezan a dragarla para separar esta tierra y quedarse solamente con el oro. Para sacar 100 o 200 gramos de oro diario, ellos abren lugares como estos. Matan toda esta zona donde incluso queman material. Después de eso, este lugar ya queda inservible. No se puede sembrar nada porque utilizan además mercurio. Y no son actividades artesanales. Usan maquinarias valorizadas hasta en un millón de soles. Y la llegada de los municipales no logra inmutarlos. Para ver si corresponde el punto donde están autorizados para realizar el trabajo de extracción. Siempre vienen las autoridades aquí. Yo le voy a decir una cosa. El señor Raúl García ya tiene denuncia ante la fiscalía y él no puede estar realizando actividades mineras dentro de acá ya. Este es de Rimbón. Este Rimbón, el higajón tal del señor Bendelín. Ya, el señor Bendelín tampoco puede estar prestando el higajón. Es igual que yo te digo. O sea, que préstame tu DNI. Escúchame, préstame tu DNI. Yo soy la persona tal. En 2019, Puerto Inca fue declarado en emergencia sin ningún resultado. Pues la presencia policial y estatal es casi inexistente. Si ustedes quisieran que realmente esto parara y llevarse la máquina o evitar que siga funcionando, ¿podrían? No podemos porque es función de la Fiscalía de Medio Ambiente en verificar si efectivamente el acto es ilegal, si tiene alguna pena privativa de la ley y encontrar in situ las cosas, no infragantemente, creo que corresponde a la Fiscalía de Medio Ambiente porque es su competencia directamente. Hoy Puerto Inca y sus 33 mil habitantes está sitiado por tres mafias y prolifera el secuestro y el sicariato. Es zona liberada para el crimen organizado, donde sin policías ni justicia para sobrevivir es necesario armarse o resignarse a escapar. El expresidente del Poder Judicial, el doctor Duberlí Rodríguez, ha salido en defensa de las rondas campesinas y yo entiendo su postura desde el punto de vista de que las rondas campesinas claramente han jugado un rol fundamental en la lucha contra Sendero Luminoso, lo mismo que los comités de autodefensa. Pero Malasic no querer ver lo que ocurre con algunos miembros de las rondas campesinas que ya lo hemos visto, secuestran, roban y torturan. Porque lo que se ha conocido esta semana es que en una cacería de brujas, literal, en pleno siglo XXI, torturaron a siete mujeres y está el video en el que una de ellas está colgada de una de pantorrillas boca abajo de una viga en una casa. Eso es tortura, eso es violación de derechos humanos, eso tiene que investigarse, individualizarse responsabilidades y llevarlos ante el poder judicial, porque la justicia de las rondas campesinas que se basan en el derecho consuetudinario no puede reemplazar la justicia que aplica para todos los peruanos incluyendo a las rondas campesinas y a los comités de autodefensa, porque ellos también deben respetar el orden constitucional. entonces, en vez de querer apañar y escudarse en lo que es justo y es correcto, el papel que han jugado las rondas campesinas en sus jurisdicciones, no puede apañarse violación de derechos humanos, violación de derechos fundamentales ante la justicia, ahí es donde deben responder. Sobre los comités de autodefensa también hay que comentar la advertencia y el pedido que ha hecho el propio ministro de defensa respecto a este proyecto aprobado en el ejecutivo de armar a los comités de autodefensa. El almirante Montoya, el congresista Montoya ha dicho que la ley tiene que revisarse y hacer algunos ajustes y precisiones porque es un peligro y ya lo ha dicho el dirigente de las comunidades indígenas en la zona del BRAE porque una cosa son las comunidades de autodefensa de los allánincas y eso lo ha explicado Rubén Vargas, ex ministro del interior, que luchan por la sobrevivencia, por defender sus territorios frente al avance del narcotráfico y la coca ilegal y los comités de autodefensa del BRAEM. Según Rubén Vargas, ex ministro del interior, efectivamente del interior, los cocaleros son a su vez miembros de los comités de autodefensa y este gobierno que viene alentando la no erradicación de hoja de coca bajo la promesa de que toda la producción se puede industrializar, lo cual es un imposible práctico porque sabemos que el 90% de la hoja de coca va hacia el narcotráfico. ¿Les vamos a pedir a los comités de autodefensa que sigan las políticas de erradicación o más bien se van a plegar a la defensa de sus cultivos que son rentables con la promesa ilusa de este gobierno, del congresista Bermejo, ¿se acuerdan del ex ministro del interior, Barranzuela, que hacían proselitismo en contra de la erradicación de hoja de coca? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál va a ser el comportamiento? Peligrosísimo lo que está pasando, peligrosísimo, y esto no quiere decir que no reconozcamos el papel de las rondas campesinas y en los comités de autodefensa, pero hay que ver los peligros que reviste y que los está advirtiendo el propio ministro de defensa. Entonces, ¿el congreso qué va a hacer? ¿Va a permitir que esto entre en práctica con los peligros que esto entraña? El congreso tiene que ponerse las pilas, basta de leyes declarativas, basta de niños disciplinados y ponerse a chambear en lo que realmente es urgente. ¿En el Perú quién gobierna? ¿Esta zona abandonada? ¿Abandonada?